La primera vez siempre es un desastre, después te acostumbras. Al final de hecho, llegas a disfrutarlo. Y si te pagan por ello, ¿qué mejor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te hacen creer que eres la mejor y que siempre podrás con lo que venga. Y así es, siempre estarás a salvo, excepto quizás en los casos en donde no lo estés. Nunca supiste cuándo dejar de meterte, nunca no te importa. Lo que hiciste dará consecuencias. Ellos te buscarán y te encontrarán. ¿Vienes a matarme? Si quisiera matarte, lo hubiera hecho en la mañana cuando ibas a tu oficina. Sabes lo que es y sabes que tienes que hacer. No te preocupes, no nos volveremos a ver. Hay momentos que te cambian para siempre. La primera vez que tratan de matarte o la primera vez que tú lo logras. Después de eso, terminas preguntándote, ¿cómo sería mi vida si no hubiese recorrido ese camino? ¿A qué me dedicaría? ¿Acaso sería más feliz? ¿O al menos seguiría con vida? Pocas personas llegan a saber con certeza las respuestas de las preguntas. Supongo que eso también te cambia. Y no necesariamente para bien. Si en el camino pierdes el alma, ¿qué te queda si no aferrarte a tu cordura? ¿Qué te queda si no aferrarte a tu cordura? ¿Qué te queda si no aferrarte a tu cordura? ¿Qué te queda si no aferrarte a tu cordura? Gracias por ver el video